750 A. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El radar de los barrios. Con Jesús Torrealba. En un lugar llamado Tiznados, en el estado de Huarico, se produjo una emergencia. Un joven fue tiroteado. El padre de este joven llamó al servicio de emergencias y llegó a una ambulancia con personal médico a asistir al herido. Le dieron primeros auxilios, lo metieron en la ambulancia y se fueron hacia el centro asistencial más cercano, en la población de Calabozo. Pues resulta que la ambulancia, como que si estuviéramos hablando de una película de vaqueros, la ambulancia fue perseguida por una horda de delincuentes que iban en motocicleta. Alcanzaron la ambulancia, la rodearon, la detuvieron, abrieron las puertas de la ambulancia y remataron al herido y asesinaron a las dos personas que estaban con él. Uno era un médico, el otro era el padre del primer herido. Al chofer de la ambulancia lo golpearon, agarraron las llaves de la ambulancia y las tiraron al monte, dañaron el equipo de radio de la ambulancia para evitar la comunicación, tal cual una película de vaqueros. Al menos esa es la versión que circula en los medios impresos. Como nosotros no queremos quedarnos simplemente con esa versión, tenemos en línea al doctor Luis Felipe Girado. Él es médico en el hospital de Calabozo. Él es una persona que estuvo anoche en la reunión de los galenos sobre este tema y ha participado en todas las acciones que en esa población se han suscitado a partir de este horrendo hecho. Doctor Luis Felipe Girado, bienvenido al radar de los barrios, esta es su casa. Cuéntenos de verdad qué pasó en Calabozo y qué está ocurriendo en este momento en esa población del estado huárico, corazón de Venezuela. Mira, no solamente el problema de lo abominable de lo que nos pasó ayer, sino que en la que están los hospitales y en lo que estamos pasando todos los venezolanos en cada hospital de Venezuela. Esto no es para nosotros nada más, esto es para toda Venezuela. Por supuesto, recibimos un herido de bala que vean en un barcolero, tenemos que trasladarlo a una unidad de cuidado intensivo que lamentablemente, Calabozo siendo, el municipio más grande del estado huárico no han tenido ni la bondad de darnos una unidad de cuidado intensivo. Trasladándolo para San Juan de los Morros, no fue ninguno motorizado, amigo mío, es un tipo comando en una Jailuz Blanca, último modelo, con armas largas. Van a todo el mundo, los ametrallan, porque esa es la palabra, y luego nos devuelven los muertos y el herido que queda, que es el médico que enviamos en el traslado para suscitar el daño que le habían hecho al paciente que encontraron en el botadero. Esto es monstruoso, amigo mío. Yo considero que la salud en Venezuela está colapsada y que me lo diga otro médico de otro instituto, porque el Victorino Santaella de los Teques estuvo casi cerrado el mes pasado. Hospital de La Guaira, subo hospitales de Pobrado, casi cerrado por cierre técnico. El de nosotros nos falta, yo creo que es miseria para un cierre técnico. Entonces, no es una problemática de Calabozo, es una problemática de Venezuela. Las autoridades sanitarias venden los ojos, que se muera la gente y que los médicos vean cómo solucionan. Entonces tú me dirás, ¿qué hacemos los médicos? Nos caen a tiro, porque no solucionamos problemas. Pero ¿de qué es la responsabilidad? De este gobierno inepto, que lamentablemente, hasta en la salud, se mete con el pueblo. Porque ahora fuera solamente alimentación. Salud, amigo mío, que es lo primordial de un ser humano. Esto queda pisoteado, y lamentablemente Jesús, eso lo sabes tú y lo sabemos todos los venezolanos. Así es. Entonces, ¿tienen los demás a meternos embustes? En este momento... De que no, que no, que no existe. De que les enviamos, de que el hospital está apto, como dijo el director del hospital ayer aquí. Un embuste grandísimo. Para que luego el pueblo arremeta contra los médicos, diciendo que no queremos hacer nada. Y es totalmente falso. ¿Qué hacemos, amigo? ¿Cuál es la situación en este momento del hospital y de calabuzo? ¿Cómo dice? Disculpe, me la pregunta. ¿En este momento cuál es la situación del hospital? ¿Está militarizado? ¿Está protegido? ¿Están funcionando de manera normal? No, de manera normal, no. Decretamos solamente emergencias absolutas. ¿Por qué? Primero, no tenemos insumos. Estamos abandonados. Segundo, por lo monstruoso de ayer. Entonces, ya la Guardia Nacional, las autoridades gubernamentales nos tienen sitiados. De que somos sospechosos de que algo pasó aquí. Y resulta que lo que ha pasado es esa ineficiencia de la salud del Estado. Más nada, amigo mío. Eso es lo que ha pasado. Entonces, por supuesto, estamos en un estado de emergencia y un estado de alerta. Y tenemos casi un cierre técnico de nuestro hospital, como están muchos, pero yo creo que lo que se han revelado no estáis la razón. Este es el detonante que nos va a permitir a nosotros hacer un cierre técnico. Al lado del doctor Luis Felipe Girado está el dirigente social Fran Delgado, una persona con la que hemos conversado en otras oportunidades a propósito del tema agrícola allá en Calabozo, Estado Aguárico. Señor Fran Delgado, muy buenos días. ¿Aló? 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 ¿Buenos días, Chubo? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fran. Ahora, ya el doctor Girado nos habló concretamente de lo que está pasando en el hospital. Nos dice que, bueno, que la cosa del tiroteado fue bastante más grave de lo que dicen los medios impresos y que, bueno, no se trata solamente de lo que pasó anoche, sino de la crisis de la salud allá en Calabozo. Ahora háblenos usted, por favor, del contexto. ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en esa zona? Bueno, que es tan importante, como usted nos dijo una vez en una conversación, quizás no lo sepan los venezolanos, pero de cada dos cucharadas de arroz que se come un venezolano, una fue sembrada allá en Huárico. Es decir, allá en Calabozo. Es decir, es una zona muy importante a pesar de que el resto del país prácticamente lo ignore. ¿Qué está pasando en Calabozo en este momento? Bueno, sí, perfecto, Chubo. En este momento muy oportuno a tu llamada nos encontramos en un paro los productores del municipio Francisco de Miranda porque las realidades internas, agrícolas, en pleno pico de cosecha están en total deterioro y en estos momentos a partir de las cinco de la mañana estuvimos una tranca en el tramo de San Fernando hacia la vía de San Juan de los Morros porque es intransitable. Calabozo es el municipio más grande del estado Huárico. Como lo decía el doctor Luis Felipe Hidado, nosotros tenemos aproximadamente cientos mil habitantes, creamos más del cincuenta por ciento del arroz que se consuma a nivel nacional. Éramos exportadores hace diez años de más de cien millones de kilos hacia Colombia de arroz y hoy en día desgraciadamente tenemos que importar arroz para poder abastecer los anaqueles de nuestra Venezuela. Eso es bastante lamentable, el aparato productivo de nuestro municipio ha venido en total deterioro. Cuando nosotros sembrábamos hace quince años un promedio de en la época de verano cuarenta mil hectáreas, hoy escasamente llegamos a nueve mil hectáreas. En las épocas de invierno donde se siembran entre veinticuatro y veintisiete mil hectáreas, escasamente llegamos a nueve mil. Esto es situación de estado, ya esto es situación de problema nacional. Aquí el sistema de riego de nuestro municipio es el sistema de riego más grande de Latinoamérica. El embalse generoso Campilongo goza de tener la posibilidad de regar cincuenta mil hectáreas, pero debido a su deterioro, debido a su falta de mantenimiento, primera vez en cuarenta y cinco años que no se le hace mantenimiento al sistema de riego río Guarico y de hecho estamos viviendo los pesares hoy en día que hay una filtración y el invierno no fue en realidad copioso como para llenar completamente el sistema de la represa. Entonces vamos a padecer prontamente cuando se acerque nuestro ciclo norte de verano dos mil trece dos mil catorce. No existe semilla en Venezuela, tenemos que importar las semillas después que éramos libres de pajarrolitos, de arroz negro, de pajas americanas, hoy en día nuestros campos están siendo inundados nuevamente, contaminados de ese tipo de maleza producto de que no existen las empresas ni públicas ni privadas porque le han quitado a la empresa privada su herencia como lo es el caso de Agroisleña ahora con Agropatria. Entonces yo no entiendo por qué el gobierno en vez de estar pendiente de esa economía de puertos, esa agricultura de puertos, vean este tipo de situación que está viviendo uno de los municipios más importantes para garantizarle la seguridad agroalimentaria a un país lo tenga de la vista gorda. Muchísimas gracias a Fran Delgado, líder de los trabajadores agropecuarios, de los productores agropecuarios del municipio de Calabozo allá en el estado aguarico. Yo quiero, yo mire y me pongo la mano en el corazón, yo les pido a ustedes que con esto no hagamos lo que suele hacer uno, por ejemplo, con los titulares del periódico que son como peñonazos que le caen a uno, una verdad de un lado, una mentira del otro, una media mentira del otro lado, yo les ruego que agarren estos contenidos que acabamos de escuchar y los articulen, los tejan como quien teje una red, como quien teje una manta, y entendamos que todo tiene que ver con todo. Por un lado nos están hablando Neidy Rosal de que se encontraron 800 contenedores llenos de comida y de repuestos y de quien sabe que más ha extraviado, declarado mercancía extraviada en Puerto Cabello. Después nos explica Carlos Teixeira como hay una gigantesca trama de ineficiencia y de corrupción alrededor de los puertos venezolanos agravando la situación que siempre fue, por cierto, no demasiado buena en estos puertos, pero desde que se crea una empresa mixta cubano-venezolana para operar los puertos, entonces esto se transforma en un desastre y además todo el tema de la economía nacional cuando destruyen el aparato productivo venezolano y nos ponen a todos a depender de la comida que llega del exterior. Entonces nos vamos a calabozo, primero por un tema de seguridad, la emboscada que sufre una ambulancia para asesinar a un herido y terminan matando a un gentío, incluyendo al médico. Hablamos con el médico y nos dice, bueno, lo de la ambulancia es muy grave, pero tan grave como eso es que el hospital no funciona porque no hay insumo. Y después hablamos con un representante de la comunidad que nos dice, ok, tenemos una crisis importante de la salud, pero también tenemos una crisis mucho más grande que es la crisis de la economía en la zona, la zona que produce la mitad del arroz que come Venezuela, una zona donde se semblaban 41 mil hectáreas de arroz, ahora se están semblando apenas 20 mil, teniendo un sistema de riego que da para hasta 50 mil hectáreas abandonado, abandonado, ¿no? Destruyéndose el país, vale, destruyéndose el país. Repito, estamos hablando de nuestro país y esto que estamos hablando de lo que pasa en el puerto de La Guaira, lo que pasa en Puerto Cabello, lo que pasa en Calabozo, tiene que ver con lo que termina ocurriendo en la mesa de su casa y en el abasto donde usted compra. todo tiene que ver con todo porque estamos, bueno, en un mismo país y en un mismo escenario y nosotros como ciudadanos tenemos que asumir una posición frente a esto, más allá de la propaganda que hagan unos u otros, no se trata de la propaganda del gobierno o de la oposición, se trata del derecho de su familia, de sus hijos a comer productos que tengan un nivel razonable de calidad, ¿tú me entiendes? y que el comprar no signifique descapitalizar o terminar de destruir al aparato productivo venezolano, se trata de eso, vamos a nuestra segunda pausa comercial, vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana, éxitos de la gente y organización social en el Radar de los Barrios por RCR. ¡Gracias!